Hola amigos de youtube el día de hoy les traigo un unboxing en esta ocasión voy a narrar el vídeo ya que el audio se escucha un poco bajito así que voy a narrárselos les traigo este unboxing que me llegó por UPS y pues se traiga prioritaria veamos que contiene esto debió de haber sido una oferta del buen fin por internet aquí se nota mi inexperiencia en abriendo ese tipo de paquetes ya que no sé cómo abrirlo al fin encuentro cómo poder abrirlo lo abro como si fuera un regalo de navidad y me asombro al ver qué es una caja pero bueno este es un chip movistar de la red 4g que trae movistar que más contiene veamos el recibo de compra de movistar entonces ya sabemos que es un teléfono de movistar ahí apreciamos que es un sony m5 y aquí procedemos a leer las características de este teléfono veamos este sony xperia m5 trae un procesador mediatek a 2 gigahertz 64 bits tiene memoria ram 3 gigabytes de memoria ram trae una memoria interna de 16 gigas para almacenar su información y es compatible con sds hasta 200 gigabytes aquí podemos ver completamente los sellos tanto de movistar como el de sony está totalmente cerrada la caja aquí muestro un pequeño golpe que tiene la caja yo creo que pues el manejo de la paquetería ya ven que no luego no es muy cuidadosos porque se dan cuenta no venía con alguna protección extra el teléfono también resistente contra salpicaduras y pues continuamos pues bueno vamos con nuestras amigas tijeras para cortar el holograma a mí de hecho trae trae el holograma y trae otro otro sobre el holograma estas son dos más la parte del sello de seguridad de movistar vamos a ver vamos a abrirlo veamos que lo tiene oh ahí lo alcanzan a ver amiguitos aquí está el teléfono con su bolsita aquí tiene sus manos libres aquí está el cable usb con su cargador este cargador es de increíble este cargador es de sólo ochocientos cincuenta miliamperes de salida ochocientos cincuenta miliamperes por ejemplo el de samsung galaxy s 4 que tengo el active este cargador es de dos amperes y carga el teléfono de volada ahora me imagino que esto va a cargar el teléfono en demasiado tiempo es un cargador muy pequeño o eso es lo que yo creo no habrá que probar cuánto tiempo se tarda en cargar qué más trae la caja pues bueno trae una guía de inicio rápido un startup guide que es lo mismo pero en inglés trae una declaración de conformidad no sé de qué significa disculpen la tos es que con estos cambios de clima la póliza de garantía y los papelitos que bueno pues nadie si los leemos rápidamente la guía lo bueno que la guía de inicio está en español aquí viene cómo meter la cómo meter los chips el chip y la memoria sd que no trae memoria sd bueno aquí está pues nuestros aspectos generales la chapita y eso la cosa es que la mayoría de nosotros no leemos bueno sacamos de su bolsita se ve pues bonito esto es un negro que pues bueno no sé si qué tanto se quedan las huellas no pues bueno vamos a prenderlo ahí está prende sony sony xperia bueno la pantalla se ve al revés no vamos a ver tiene aquí una cámara frontal y los sensores aquí están cámara trasera y el led trasero aquí tiene un botón de la cámara botón de volumen arriba volumen abajo trae un un plastiquito que se quita de un lado así aquí con la uña aquí están para la para la la memoria sd y para la chip para el chip bueno vamos a ver aquí aquí dice que está en español méxico vamos a ponerle español méxico español españa español dónde está español méxico está aquí está hasta arriba la primera opción bienvenido siguiente vamos a buscar las redes vamos a buscar las redes se tardó un poquito para el principio en prender pero está muy bien vamos a omitir crear la cuenta omitir vamos a probar qué tal la cámara qué tal cómo se ve hola qué tal cómo se ve hola eso responde bastante bien esa es la cámara delantera entra acá la cámara trasera hello identifica automáticamente la la cara ahí veamos mi cara y automáticamente le pone un filtro a la foto para que salga �� sin imperfecciones sin imperfecciones disculpen aquí vemos las imágenes que ya trae bueno Pues se ven bastante bien las imágenes De buena resolución se ve Buenísima resolución Ahora solo que No sé cómo salir Ahí está Voy buscando los botones aquí Y no están, están sobre la pantalla los botones Bueno, esto fue un unboxing rapidísimo de nuevo De un Xperia M5 de Sony Así que bueno Estamos en contacto chicos Suscríbanse ya saben, manita arriba Bye Bye